Un niño fue atropellado por una mototaxi. En imágenes observa como en un primer momento el pequeño cruza la pista con su globo sin ningún problema. Sin embargo, segundos después intenta hacer lo mismo, pero esta vez es alcanzado por esta mototaxi que lo inviste y termina pasando encima de él. Tras el accidente, el niño intenta pararse, pero luego cae nuevamente, adolorido. Otro motociclista que se encontraba en la parte de atrás se detiene para auxiliarlo. Al percatarse de lo ocurrido, el mototaxista que también lo entropelló, se detuvo y lo llevó hasta el hospital regional en donde fue atendido. Según vecinos, el menor es hijo de un ambulante de la zona.